¿Dónde coño están? Cuestión marca. Arriba. Ah, vale. ¿Seguro? Uff, qué buena, eh. Segunda, tercera, cuarta. Cuarta baja del videojuego. Sale que me aburres, tío. Mata. Estoy buscando puntos, o sea... Mata. 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 Bueno, te piqué ese culo. El Raiz quiere que yo lo mate, loco. Que es tontito, te lo he dicho. Se lo está buscando. Se lo está buscando. Creo que el mute está en bomba. En computadora no había nadie. 20 puntos alcanzó a Demon. Bájale, Demon. Plantarlo, plantarlo, plantarlo. Uhhh. ¡Tú no le gané el Chanequi! ¡No le gané el Chanequi! ¡13 malditas asistencias, colega! ¡Qué chorra! ¡Loco, loco! ¡13 kilos y 2 asistencias! ¡13 malditas asistencias! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Loco! ¡La misma cantidad! ¡Yo le hice asistencias a... Yo le hice asistencias a Chanequi y Chanequi me hizo asistencias a mí, si te das cuenta. ¡3 asistencia y 2 asistencias a mí! ¡Qué asco! ¡Malditas asistencias! Creo que esto es un récord del juego o algo, tío. ¡Te lo juro! ¡Yo le he sacado captura! ¡Yo no sé! ¡Maldito récord del juego, tío! ¡No! ¡No pierdas la puerta, por favor! Acá, acaba de poner una Claymore ahí, eh. ¡Ah, está en el suelo! ¡Escalera! 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 ¡Pulse! ¡Ah, cabrón! Porque estaba al lado reviviéndolo. Y le metí un cuchillazo al compañero igual. Está ahí fuera, donde he muerto yo justo. Le metí un cuchillazo en la boca, tío. ¡Ah, tío! Me han dado ayuda y todo. Escucha, pensaba que estaba el otro fuera, en plan suelto. Y salí a meterle un cuchillazo y ve al otro, eh, reviviéndolo. ¡Ja, ja, ja, ja! No, 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 por dos centímetros más y el bicho se comía la bomba. ¿Ese tipo para qué se coloca a Warden si ellos mismos vetaron a Blitz? Porque son tontitos que vetan a Blitz para todos los huevos, tío. ¿En serio te han hecho de Faungle? ¿Te han disparado? ¡Oh! ¿Te han disparado de Faungle? ¿Dónde? 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 Le hice, le hice todo. Le arreglé el cabello con esa bala. ¡Exacto! Bueno, yo la arreglo en los cintas ahora, tranquilo. ¡No! ¡Y me mata, tío! ¡Y me mata! ¿Cómo me mata si me pere? Pues nada, bro. Ya he encontrado un mapa nuevo, ya he encontrado un Faungle luego, tío. ¡Bueno, Herlin! ¡Ah, que sí! ¿Dónde vas tú, gilipollas? Sí, sí. ¡Está ahí, está ahí, está ahí! ¡Abajo, abajo! ¡Eso, eso, eso! ¡Esto es un prisma! ¡Eso no era! Bueno, ya, hasta ahí llegué. Tienes abierta la trampilla, ¿eh? La que me adentramos antes, así que... Tranquilito, tranquilito. Que no se conocen estas todavía. ¿O sí? Verás. Verás, sí. Vale, esa no es tu cabeza. Me la apunto. Está abajo tuyo. Ah, sois como nueve contra mí, joder. ¡Asequinadme! También, tío, como caigas de aquí, que has sembrado, ¿eh? Sí. No te recoge nadie. Por lo menos a ti, no. No, no, a mí no. Vamos a inspeccionar las dronedas nuevas. No te lo hagas. Hostia, directo a punto, ¿eh? Tiras piñas por ahí. ¿Qué pasa, crack? Imagina, un personaje súper delgado que entra por ahí. Jeje. Ahí, ahí te puedes tirar, ¿eh? Está muerto ahora. Está bien escandaloso. A tu derecha. Quedan 10 segundos. La mujer sí está en punto, ¿eh? La que queda está en punto. ¡Ah, no, no! Diría yo que no. ¡Uh! ¡Sí le has dado en la cabeza! ¡Pultín, chavales! ¡Qué perro! ¡Que sí, que le di todo eso en la boca, tío! Ya, las tres balas esas le diste en la boca. Un poco tocado, me han dicho. Ven, que te interrogo, pulse. Solo hay un agujerito, ¿sabes? En plan, para que te disparen. Apunta ahí y ya está. ¡No, no, no, no! Es que si no nos ponen fuze, tío. ¡Venga ya, coño! ¡Muérete! Mitad de vida, el puto... Cuidado, cuidado, cuidado. ¡No, no, 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 no! ¡Cleymor! ¡Ah! Se la has jugado un poco mucho, me han dicho. ¿Tenemos... ... dron en plan cámara en punto? ¡Miro! ¡Ya, carneta rastreando, loco! ¡Ah, bueno, bueno! La verdad es que aquí, claro. ¡Ah! ¡Felipollas! ¡Tonta! Sí, está ahí pegado a la pared. Aquí. Díselo, pulse. ¿Quién queda? El jacal está a mitad de vida, ¿eh? ¡Ponte el agujerito! ¡No, no! ¡En cachimba, cachimba, cachimba! ¡Viene de cachimba! O sea, tiene que venir de VIP. ¡No le vayas, tío! ¡En VIP! ¡En VIP! ¡Ah, sí, sí! ¡De VIP! ¡Ple, te lo digo! ¿Quieres que te resete? ¡No! Bueno. Yo se lo voy a comentar, como pase por aquí. Se ha chocado con mi bandit. El tonto. Vale, llevo otra bala más. Una bala que le dé herling y está muerto, ¿eh? Quince segundos. De ese sopa en la hostia, tío. Espero que no lo hayan... No, lo han visto, tío. ¡Bueno! ¿Han visto? Escucha, le di a levantarme, en plan, para salirle disparando. Pero no me acordaba que lo del dropshot lo habían puesto, en plan, de que si te están moviendo para arriba o para abajo, dejas de apuntar. Y le he dado la bala en la boca. Pues como a mí. Bienvenido al grupo. Espérate, este es André. Este es André el que siempre se mete en los directos. Es este, es este. El... Tenía un bro. El mismo. La leyenda. Di una frase que diría André, ¿sabes? ¿Cuál, pues? ¡Ey! ¡Eso es André! ¿Qué tantos somos, tío? ¡Joder! ¡Joder! Que lo es, lo es, lo es. ¡Me parto la polla, tío! ¿Sabes que estaba mirando el... No usaba. No usaba porque no tenían que gastarlo en... No, no, dime que eso no ha sido otro tiro en la boca que fallo, tío. Porque eso ha sido en los dientes, colega. Oe, ¿ustedes qué estaban haciendo en el Minecraft? ¿Qué querían? Un mundo nuevo, ¿cierto? Sí, estábamos ahí, de chismas que nada. Vale, pues lo crean, ¿no? Muy bien, en serio. Muy bien, en serio. ¡Cabrón, quita la cabeza! ¡Coño, Ever! Tres disparos en la cabeza, lleva la... La productora. ¡Está para atrás, está para atrás, está para atrás, está para atrás! ¡Caut! Que sigue la ventana abierta. ¡Por favor! ¡Ya le he dado cuatro veces a la icu en la cara! ¡Por favor! ¡Ya le he dado cuatro veces a la icu en la cara! ¡Ya le he dado cuatro veces a la icu en la cara! ¡Está allí! En plan, estaba en esta ventana. He metido ya más balas en la boca. Me está poniendo... Me está poniendo de los nervios, tío. Yo ya me bajo de aquí. Voy a llamar a Satanás. Tenemos que ir a abrirle esto. ¡Táxel! ¡No! 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 ¿Puro, qué hace? He disparado por ahí porque he escuchado algo moviéndose, y se ha puesto justo la cabeza en un tonto. Yo me cago en la punta, tío. Te lo juro que he escuchado algo moviéndose por ahí Y he disparado por eso